Bueno, Sebastián Loeb, este año no pudiste ganar pero demostraste un mejor nivel consiguiendo más podios que en la 2016. ¿Qué balance haces? Sí, es cierto. No hemos podido ganar pero fuimos más consistentes. Eso demuestra que mejoramos mucho el auto respecto al año pasado. Conseguimos mejorar mucho el aspecto del auto respecto al año pasado. Fue un auto más sencillo de manejar y también se volvió más eficiente. Pero al final de cuentas Volkswagen apareció con un auto todavía más rápido de lo que solía ser en el WRC y nosotros tuvimos que luchar un poco toda la temporada para intentar alcanzarlos. Podemos mejorar un poco durante el año y ponernos bastante cerca aunque no fue suficiente para ganar. Si todo marcha bien el año que viene, podremos volver a la victoria. Les preguntamos, ¿dónde notaste la mayor deficiencia del Peugeot 208 para estar al mismo nivel que Volkswagen? Creo que la mayor deficiencia se estuvieron en ciertas partes del motor. Por supuesto creo que los Polos tienen una muy buena planta impulsora y un set de transmisión muy veloz comparado con nosotros. Ellos han desarrollado un auto muy ágil y reactivo que les permite encarar y salir mejor en las curvas rápidas. Sin dudas será algo en lo que tendremos que mejorar para el año que viene. En los últimos meses le pregunto, ¿pudiste probar el Citroën C3 WR-C en tierra y asfalto? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que le encontraste y dónde crees que debería mejorar? El coche fue realmente rápido en asfalto, lo sentí muy parecido a un coche de pista, consigue un gran nivel de grip en las curvas rápidas, con toda la carga aerodinámica que tiene, lo cual lo hace muy divertido de manejar. El motor es sencillo de utilizar, lo que faltaría al Citroën es que se vuelva más fácil de conducir. Por momentos es un coche que se siente muy susceptible, nervioso, especialmente en las curvas rápidas de asfalto y sobre todo en tierra. Eso hace que no puedas sentirte siempre en confianza con el coche para exprimir el 100% de su potencial. Le preguntamos, mencionaste que quisieras estar en dos o tres rallies en 2018 puramente por diversión, Argentina es donde conseguiste tu última victoria, ¿podrías volver a competir aquí en Argentina? Bueno, mi prioridad para 2018 va a seguir siendo el Mundial de Rally Cross, el año que viene justo esa fecha coincide con una del Rally Cross, así que no será posible estar en Argentina el año que viene. Le preguntamos, estuviste en Gales, ¿cómo viste la quinta consagración de Sebastián Oshier? Porque hay un gran parecido con la tuya 2006, ambos se coronaron con equipos privados. Bueno, creo que ayer lo hizo muy bien porque este año no tuvo el coche más rápido, pero fue el piloto más consistente de la temporada. Pudo administrar muy bien los rallies en los cuales no pudo ganar para llevarse muy buenos puntos, lo cual obviamente no pudieron ser sus rivales y eso sin duda fue lo que marcó la diferencia al final de la temporada. La última pregunta es, el próximo Dakar será el último para Peugeot, ¿cómo notaste el nuevo 3008 DKR Maxi en el Silkway Rally y los test previos? Bueno, dice, el auto se siente muy bien, te transmite un buen nivel de confianza, es más ancho y por ende más estable en los caminos. Es quizás un poco más rápido, lo cual no hace una gran diferencia, pero creo que será un coche mucho mejor el del año pasado. Nuevamente habrá una dura lucha con las Toyota, ya que siguen siendo muy rápidas, pero veremos. El Dakar es muy largo y cualquier cosa puede pasar.